y me acabo de romper una cita estaba yo durmiendo aqui y de repente esta drogada drogada y tomada y me rompio la boca pueden venir con mi, gracias ya vienen 1111 para denunciar no se dejen jóvenes no se dejen jóvenes hay personas que por mas que quieran terminan así gracias a toda la gente que no denuncia ayer la señorita Fabiola Compromones por drogada y borracha me empezó a pegar y me rompio toda la boca ya viene la policia como pueden ver estoy lleno de sangre se levanto estaba yo durmiendo con ella se levanto y me empezo a pegar tengo sangre en la boca tengo sangre en los labios tengo sangre en en los brazos denuncien, siempre denuncien no se queden callados señores, esto es una cosa muy muy complicada a veces a veces piensan que que los hombres le pegan a las mujeres esta mujer me revento el hocico de un la señorita tiene drogas en su casa ahorita se acaba de salir corriendo estoy aquí en su casa y estoy levantando un reporte porque la señorita me metió tres putas en el hocico por drogada estoy afuera de su unidad hoy en la mañana recibí muchos madrazos en el hocico como pueden ver estoy lleno de sangre se levantó estaba yo durmiendo con ella se levantó y me empezó a pegar tengo sangre en la boca tengo sangre en los labios tengo sangre en en los... señores, esto es una cosa muy muy complicada a veces piensan que que los hombres le pegan a las mujeres esta mujer me re... bueno para que vean que las agresiones no solamente son de hombre a mujer tengo las manos bañadas de sangre aquí les enseño también bañadas de sangre la señorita me pegó ya estas suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues y